Con el rostro Me gusta mirar de cerca a mi viejo Me gusta escuchar sus sabios consejos Cuántas fatigas pasadas Pa' mantener a sus hijos Cuántas noches sin estrellas Qué duro fue tu camino Pero todos te queremos Esposa, hijo y nieto Tú te ganaste la gloria Tú te ganaste la gloria Mi cariño y mi respeto Voy a enseñar a mis hijos Lo que tú a mí me enseñaste A caminar por la vida A respetar a los padres Qué orgulloso que me siento De tu conducta indachable Qué orgulloso que me siento De tenerte como padre Con lágrimas Un abrazo quiero darte Con lágrimas Hoy vengo a felicitarte Tus ochenta primavera Te lo digo con mi cante Voy a enseñar a mis hijos Lo que tú a mí me enseñaste A caminar por la vida A respetar a los padres Qué orgulloso que me siento De tu conducta indachable Qué orgulloso que me siento De tenerte como padre Voy a enseñar a mis hijos Voy a enseñar a mis hijos Lo que tú a mí me enseñaste Lo que tú a mí me enseñaste A caminar por la vida A respetar a los padres Qué orgulloso que me siento De tu conducta indachable Qué orgulloso que me siento De tenerte como padre